Música Donde cae, y no solo es el resultado el que preocupa, sino el rendimiento futbolístico Aquí está Dela Cruz jugando para Ferfer, 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 ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guarani! El remate del goleador Fernando Fernández Ignacio Don, que da rebote, pero acompañaba la acción de Dela Cruz Él inició la jugada Buen balón para Julián, llega Benítez, Benítez prepara el centro, viene el remate arriba Salió el Nacho Don, se le fue la pelota, queda el remate al arco ¡Gol! ¡Gol! Para mí, Luis Luis Dela Cruz, señores, a los 28 Iban con el balón, nos picó mucho Marecos, colocó el centro bajo, Teixeira no llega Gol de González, es gol de González, es gol de González, es gol de González, es gol de González, tapó el arquero Es gol de Melacruz, es gol de Melacruz, es gol de Melacruz ¡Gol! ¡Gol! Con Aranda, Aranda que mete el centro, le sobró a Guiñazú, remató Palau Pegó en Centurión, el remate al arco ¡Gol! ¡Gol de Guarani, Luis Dela Cruz! Continúa Dante, Dante la metió, solo Mendoza tiró, tapó Barreto ¡Gol! ¡Dela Cruz! ¡Luis Dela Cruz! Tomar, la aguanta el colombiano, pierde Tomar No tuvo chance de gol, pero era el más clarito de River, Alario Se viene con la pelota, así está Dela Cruz, va al centro, va ¡Sac! Está prendido Alario Así, buena maniobra de Dela Cruz Rolfi Novik, Rodrigo que no llega, el cabezazo Salvador por allí de Portillo Insiste Albeto de Dela Cruz, gambetea Albeto, ahora mete el centro, pelota arriba Martínez Dela Cruz Pelota larga para Chávez, que mal paró, Pinola, la maniobra, ahí está Chávez, lo tiene, se rebaló el arquero, bien Y llevó Garín, nadie se le abre, recién Dela Cruz ¡Dela Cruz! ¡Dela Cruz con el centro para García! González, por adentro espera Fernández El área de la pelota Se la busca Dela Cruz Se juntan los recientes vendidos ingresados Dela Cruz, dejaron pasar por Fernández, Fernández, Fernández ¡Gol! Tiene el control de la pelota, Marín, Marín que juega Balón para Dela Cruz Va Dela Cruz, sigue Dela Cruz Lennon que devuelve, lo bajaron Lo bajaron a Dela Cruz En los torneos locales, Mauricio Cuero convierte su segundo tanto Los dobles aquí para uno y en el mismo arco Bugarín para Dela Cruz Se metió, la cruzó, está dentro del área Luz buscando el fútbol Marquericharorte, sigue Dela Cruz Escapó, Dela Cruz, se metió, está en el área, Dela Cruz Vino al centro, tras Gamar Sigue Marín, la tocó por bajo, para Gamar Abrió para el vento, Dela Cruz Espera Luis Neri, el centro al área, el golpe de cabeza Pasada, sale, Sendorino y domina Atento el arquerolección, toca rápidamente ya para el vento, Dela Cruz Pica sobre la punta, Bogarín, sale el arquero Bogarín primero La pelota por derecha para el vento de Dela Cruz Quiere el vento, levanta la vista el vento Centro al segundo, Pablo Redes que tiene el gol Mire el vento de Dela Cruz, la pelota profunda para él Pifió Motiel, le quedó al veto Mire Velázquez arriba, vino para Velázquez para el empate Pero qué malo Lo conversábamos con Robert Pero para la derrota por lo menos Sí señor, cuando se viene de la cruz Atención con esto, el centro, primer palo, remate Zamudio se queda con la pelota y ya juega para Martínez Dejó picar Martínez, no lo vio al vento de Dela Cruz Que ya le robó la pelota, se mete el vento de Dela Cruz con peligro Viene para Velázquez, al centro para Rolfi De manera acrobática Orsusa 1'84 Sí señor Adelanta para Luis Dela Cruz, alta Gamarra, gana el veto, se posiciona Steven Allí está Dela Cruz, Dela Cruz Surge la marca de Gamarra Ezequiel Videla, Montiel va abriendo por izquierda para Sergio Fretes Traba y quita por un costado el veto Dela Cruz Robert Rojas Se queda con la pelota Dela Cruz Lleva por el medio, Morel quiere, la pelota para Gabriel Cerca está Dela Cruz, avanza Bogarín Se apoyan Dela Cruz Allí está Rodrigo Ahora Bogarín Sale Dela Cruz Va marcando para... Se rebaló primero Farris Se repuso, insiste, recupera Guaraní Redes que toca la pelota para Dela Cruz Falta de Ortiz contra Dela Cruz El colombiano Videla que abre Juega para Dela Cruz Dela Cruz que enganchó, se metió Sigue Dela Cruz, trabado por Richard Ortiz Dela Cruz que pasa, Dela Cruz que apunta Va Dela Cruz, le pegó De las que sale Cojado legendario Pasa arriba, va Alberto Intenta escapar y ya lo hizo De la Cruz carga bien, se viene Guaraní Centro del Beto, varón al medio Combrilo llegó, redes, redes, redes Se le sacó con golpe de cabeza Pero Camacho quiere ganar el rebote Roque forcejea, Dela Cruz le gana Porque es más rápido Marca en el fondo Candia Cerrando muy bien para Libertad Alborno no puede Cerrando de vuelta al Beto Quiere escapar, va Dela Cruz Mete la pausa, fue al piso Infracción, tiro libre para Guaraní Guaraní quietito, sentadito, mirando el partido Muy bien, pelea y gana el Beto Dela Cruz Santa Cruz Santa Cruz ganó No, puso el físico Forcejea, recupera Dela Cruz para Guaraní Mete el centro de Zurda No, pero La marca de Roa Allí está Gabriel El Zurdo tiene un solo perfil Pero juega de turno El pelota para Beto ¿Cómo cruza Beto? Beto Dela Cruz viene al centro Pelota para Cabral Lateral que se hace La pelota arriba Para buscar Renabó Garín peleando sobre la punta El pase corto con peligro El Beto llega Y Frenó Dela Cruz La metió profundo para Rodolfo Para Rodolfo Sigue Rodolfo La levantó La metió al área Buena jugada para Dela Cruz Morel con la pelota Abre para el Beto Dela Cruz El Beto Dela Cruz Que bien escapó El Beto viene por el primero Guaraní a ver cómo cruza el remate Al medio Cabezazos Avanza Dela Cruz Dela Cruz que pisa la pelota Quiere frenar Allí ante la marca Aquí no pasó muy bien Dela Cruz que se metió al área Última línea Metió al centro Sigue el Beto Para Novik Adelantó para el Beto De vuelta Carga Guaraní Busca de primero Va Dela Cruz Abre mucho el Beto Compelido Centro bajo Barca el arquero Del trapel al corner Dela Cruz que se anima Contreras Centro arriba Compelido Cabezazo de Velázquez Al redote de vuelta Llega el Beto Dela Cruz acomoda Ya levanta la vista Va el Beto Centro arriba Cabezazo Velocidad y osadía Dela Cruz Dela Cruz que la mete profunda La corre Busca el ejercicio Abre la cancha El Beto Dela Cruz Engancha para adentro El Beto viene para el Piru El Piru para el Beto Le pegó al arco Se le fía ¡Gol! Rodrigo Bugarín Andrés Imperiale Dela Cruz Dela Cruz mete la pelota Para que corra Rojas Se mete Rojas Hasta Walter Clark Adelanta para Ferreira No podía Sebastián Ferreira Ya profundiza el Beto Dela Cruz Dela Cruz Co representante el Beto Ahol Dela Cruz ange AG entrar Producido Llega Dela Cruz Gracias.